Las Pau ya está puestísima y Lili también helados de toalla, se ven fantásticos. Y muy contenta porque ustedes me han pedido, en serio, qué bonito es trabajar, crear con nuestras propias manos y de la mano de una amiga que hace mucho nos vemos aquí, nos da mucho gusto recibirla nuevamente. Liliana Aguirre, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Quiero presumir, en serio, esto es un obra de arte divina. Vean nada más qué cosa tan linda. Este helado de toalla es un súper regalo. Es un regalo muy lindo, ahora que viene Navidad, por ejemplo, puedes regalar a todos tus invitados de una fiesta, a todos tus amigos, un helado, ¿no? Y bueno, es la galleta, está rica, te la comes, un chicle, que es la cereza y la toallita. ¡Ándale, Carlita, que se antoja! Sí, se antoja. Pues, ¿cómo no? Pero fíjate, imagínate, yo lo estoy pensando para todo tipo, desde para el regalo de la maestra, que se lo lleve tu hijo, para el baby shower, o sea, ¿para cuántas ocasiones no puede servir? Porque muchas veces hacemos el recuerdito que realmente no va a servir para nada, más que para embodegarlo. Y esto es muy útil, ¿no? Así es. ¿Quieres empezar a hacerlo? ¿Me ayudas? Primero vemos qué necesitamos. Claro, mira, vamos a necesitar toallas, el cono de helado. El cono de helado, la toalla tiene que ser del tamaño facial, pequeña, ¿no? Así es, listones, alfileres, silicón y un chicle de bola grande. ¡Guau! ¡Qué rico! Además, esos chicles, no sé, nos recuerdan esa infancia, ¿no? Ya pasada, cuando realmente los cachetes eran así maravillosos que se llenaban. Pero a ver, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno, mira, tenemos la toalla, ayúdenme a doblarla. La vamos a doblar de forma... Haciendo esto, no sé si me pueden ayudar con la toma. Primero, a ver, voy a abrir un poquito aquí el espacio para que sea más fácil para las cámaras verlo. O sea, primero como un diamante, ¿no? Así es, si quieres tú al mismo tiempo ve haciendo... Ayúdame, ándale. Tú haces esa y yo hago. Del cuadradito, hacemos una, dos, tres. Aquí, bien. Ajá. Ahora, otra vez, hacemos esto. Doble vez. Así es. Se vuelve a doblar hacia adentro. Ajá, ¿ya viste, Carlita? Estás capturando. Y luego, otra vez, así. Y luego nuevamente. ¿Ok? ¡Ay, qué lindo! Yo voy a tomar un pedacito de fieltro para simular que es chocolate. ¡Wow! Lo voy a colocar encima. ¿En qué dirección? ¿Da lo mismo? No importa. Así. En este lado, si te fijas, aquí hay dos dobleces que no se deben de ver. Tiene que ser en el que nada más hay un doblez. Perfecto. O sea, este no se va a ver, tiene que ir más cerquita. Entonces, está ahorita. Y voy a empezar a enrollar. ¿Ok? Y ligeramente empiezo a abrir hacia arriba mi doblez, mi enrollado. Ajá. Ajá. Y con un alfiler. Bueno, mi imaginación. Sí. Lo vamos a fijar. A ver. Le cortamos el pedacito. Ya quedó. Alfilercito. Ahora voy a tomar un palillo de dientes. Ajá. Palito de dientes. Un chicle de bola. ¡Wow! ¿Ok? Y le voy a hacer un orificio conmigo. ¡Qué hermoso! Primero voy a meter el palillo en medio para que se vea como la cereza. Ajá. Y aquí ya puedes hacerlo de los colores que tú quieras, ¿no? Depende la temporada o para lo que lo quieres regalar. Y ya quedó. Imagínate, pero una fiesta infantil. ¿Sabes qué se me ocurrió? Como esas fiestas, no sé, para la gente que tiene la fortuna de vivir en lugares de playo, de mucho color donde haya un río, hacer una fiesta infantil para un niño y que de repente les des las tallitas para secarse, alguna actividad. Claro. Pues va a ser lindo detalle, ¿no? Inclusive puedes ponerle, las chicas que ya saben hacer sus jaboncitos de glicerina, en lugar de un chicle, un jabón de glicerina, ¿no? En lugar de la cereza, de chicle. Le metemos un... Entonces, aquí yo le voy a poner un papel china, ¿no? Para adornar un poco el cono. El detallito. Y voy a meter en el cono mi helado. Mi bola de helado. ¿De acuerdo? ¡Qué bonito! Pero además, ¿quién se lo iba a imaginar? O sea, lo que es la creatividad. Que era muy bonito. Es un regalo económico también, ¿no? Que nos va a ayudar. Y entonces lo voy a fijar con una bolsa de plástico. Bueno, ya se cayó. Vamos a quitar. Lo voy a poner con una bolsa de plástico. No pasa nada. No le tengo que poner este pegamento ni nada, ¿no? Porque esto se va a comer. Entonces, busco una bolsa de celofán que le quede bien. Ok. Lo meto. Y con la misma bolsa y con el listón, yo voy a fijarlo. Para que no se vaya a zafar. Entonces, realmente para estos fines podemos prescindir del silicón. Sí. Sí, sí. No, de hecho, no. Ni lo uses, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿ayudan a ponerlo en tu cono? Sí, a ver. Oye, también podemos usar estos vasitos que veo que tienes chiquitos también, que es otra versión. Claro, tenemos estas canastitas. También son muy ricas, ¿no? Ay, claro. Ahorita hacemos uno con la canastita, ¿te parece? Ahorita van a volar esas canastitas. Van a volar. Se está viendo a nuestra querida Carlita. Eso, Olmita. Oye, que además ya vamos a tener bautizo con Sony. Ah, sí. Entonces, miren un muy buen detalle. Ya, mira, te los llevas de modelo. Ándale, Olmita. Vean qué lindura, qué detalle. Además, ¿cuánto tiempo nos tardamos en hacerlo? ¿Tres minutos? Tres minutos. Y vaya que estás hablando aquí con la reina de la no destreza manual. Pero vean qué lindo es el. No, queda un regalo muy lindo. Y lo podemos hacer en pastel, lo podemos hacer en la canastilla. ¿Quieres hacer otro en la canastilla? Un en la canastilla, si nos da un poquito de tiempo. Si nos da tiempo, ¿verdad? Sí, y mire, además ya se dieron la idea, ¿no? Perfecto. Vean, sobre todo aquí nuestra querida de la que trabaja además de volada, ¿no? Sí, yo les quiero recordar que damos clases de todo este tipo de manualidades. Ah, pues a favor de decir dónde te encuentras. Estamos en Ibanca Recuerdos, en calle Estrella Sefeira, número 11, local 12. Allí estamos dando clases, vendemos algún material, entonces bueno. ¿Esto en qué colonia es? Colonia Prados de Coyoacán. Colonia Prados de Coyoacán, aquí en el sur de la Ciudad de México. Pero si te quieren hacer alguna consulta a nuestras amigas de provincia, nuestras amigas del otro lado de la República. Por Facebook, estamos en el Facebook Ibanca Recuerdos. Ibanca Recuerdos, pues ya lo saben porque en serio, tiene unas ideas, unos detalles, te extrañábamos mucho y en serio me da mucho gustarte la bienvenida. Sí, ya estamos de regreso, qué bueno. Me chequea tu casa. Gracias. Eso es maravilloso. Oye, y también por ejemplo, esto se me estaba ocurriendo, lo podremos hacer con otras prendas de tela, ¿no? Si queremos dar una sorpresa. Claro. Entonces se me estaba ocurriendo, por meterle a picardía, un camisero. Un camisero para una chica que va a tener su bebé, lo enrolla y le lleva a su helado, ¿no? Entonces lo va a ver, ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Unos calzones. Para una despedida soltera. Para una despedida soltera. Ay, qué buena imaginación. Pruces, perdón. Carlita, eres un maravilloso. Unos calcetines, una bufanda. Mira, ya quedó, ¿no? Ven, qué bonito. Oye, ¿en cuánto tiempo quedó? ¡Qué bonito! Está maravilloso. Pues muchísimas gracias, amigas. Gracias por la invitación. Comuníquense, ¿no? Que se comuniquen contigo, que se comuniquen aquí en su casa, qué es lo que ustedes quieren hacer, quieren aprender. Será un placer complacerlas. Y vámonos a la música, ay, bien mexicano, bien a gusto. Almita, guapa.